A la derecha es el sol, a la izquierda la luna, cuando miro al sur, cuando miro al sur. El sol en la arena me muestra el camino, que me lleva al sur, que me lleva al sur. Cuando quiera ir, lo haré despacio, con sigilo, curioseando, dando en cada paso una esperanza de seguir caminando, recordando que a la derecha está el sol, a la izquierda la luna. Cuando miro al sur, cuando miro al sur, mi único equipaje es polvo de estrella. Quiere ver el sur, quiere ver el sur. Y ya está, que me llevo a la derecha... Y ya está, que me llevo a la derecha... ...ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.